¡Hola, Mimipel! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido otra vez aquí a tu canal. Estamos en el año 2022. ¡Muy feliz año a todo el mundo! ¡A ti también, Mimipel! Y hoy, ¿qué juego traemos para enseñarle a todos nuestros seguidores? ¡Marvel United! Es un juego de uno a cuatro jugadores a partir de diez años, y en España lo distribuye a Small. Y un juego que ahora veremos los componentes, pero que tiene un atractivo muy interesante, que son... Los héroes y los villanos. Las figuras, las miniaturas y la ambientación de Marvel, que si te gusta, pues es un plus para este juego. Bueno, Mimipel, pues explícanos un poco el contenido y los componentes de este Marvel Marvel. ¡Lighted! ¡Lighted! El reglamento. Aquí en breves páginas, explicádmelo. Todo muy bien explicadito. Pues esas miniaturas, las rojas, los villanos y las azules, los héroes. Son lugares conocidos del mundo Marvel. Las tarjetas de los villanos, con sus acciones y su vida. Las cartas de héroes. Vale. Cada héroe tiene su mazo de cartas, ¿no? Sí. Perfecto. O sea que por cada héroe nos viene un mazo de cartas con el que podrá realizar sus acciones. Y por otro lado, tenemos otras cartas que son las de los villanos, claro. Sí. También los villanos desarrollarán sus acciones con su propio mazo de cartas. Tenemos toda una serie de fichas, de tokens, de elementos que se irán utilizando durante la partida, como ahora explicaremos un poco. Por encima, porque es un juego sencillo, de ver cómo se desarrolla la partida en este juego, que además es cooperativo. Bueno, Vinimipel, pues aquí tenemos la localización, bueno, la ubicación de los elementos al inicio de la partida. Estas que son las tarjetas de lugar, que hay ocho y se escogen seis, está pensado para ponerlas en un círculo, porque van a estar adyacentes entre ellas, ¿vale? Y tendrán su contraria. Y por eso la ubicación lógica es hacerlo en un círculo, pero a nosotros no nos cogía muy bien para hacer la imagen. Entonces, bueno, se cogen seis lugares. Se ponen los elementos, las tarjetas de amenaza, al azar. En aquellos enemigos que tengan vida, se ponen sus tarjetas de vida para indicar los puntos de vida que tienen. Se distribuyen, además, los civiles y los matones, según indica cada tarjeta de lugar. Se escoge al villano contra el que vayamos a luchar y, en función del número de jugadores, se ponen también las fichas de cantidad de vida que tienen. Se elige al azar una localización para el villano y en la localización opuesta se colocarían los héroes. Se prepara el mazo del villano y se preparan el mazo de cadaver. En este caso, Vinimipel tiene a Hulk y yo tengo a Ant-Man. Tendríamos los mazos de cartas. Y también estaría el mazo del villano. Cada uno de los héroes tendría que coger tres cartas para comenzar. Entonces, antes de empezar lo que sería la fase de cartas, explícanos un poco en qué consiste, qué elementos hay para poder ganar o perder la partida y cómo se pueden utilizar más o menos, incluyendo también esas fichas que tenemos ahí explicando con las cartas. Pues el villano tiene varias formas de ganar. Una de ellas es con el marcador llegando al 20. Si completa su marcador de plan maligno. Ya se acabaría la partida. También cuando se termine el mazo de cartas. Vale, ahí también se terminaría. O a los héroes que se les termine las cartas porque esas cartas son como sus vidas. Los héroes tienen que ganar derrotando al villano. Eliminando todas sus vidas. ¿Qué lo pueden hacer en cualquier momento? Atacar la vida del villano. No, no pueden. Aquí cuando desbloqueas haces una misión. Se desbloquea el primero que hace que el villano actúa después de... Bueno, eso lo explicaremos después. Y cuando ya haces dos misiones, el villano ya es vulnerable, entonces ya le puedes hacer daño. Vale. Pero las misiones hay que hacerlas en este orden que nos has indicado tú. No. O sea, yo podría hacer esta, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces las cartas se desplazarían hacia aquí, tendríamos desbloqueado el primer punto. Luego podría hacer esta, por ejemplo. Se desbloquearía. Y ahí ya podemos atacar al villano. Hay que hacer antes dos de estas tres misiones antes de poder atacar al villano. Sí. Por lo tanto, para cumplir esas misiones tenemos o bien que rescatar a ciudadanos o bien que acabar con los matones. Aquí acabaríamos con los matones. Aquí los ciudadanos iríamos... Si rescatamos a un ciudadano, lo ponemos en la tarjeta de misión. Si acabamos con un matón, lo ponemos en la tarjeta de misión. Cuando rellenemos las tarjetas, cumpliríamos una de esas dos misiones. Y la otra es acabar con las amenazas. Vemos que aquí tenemos diferentes amenazas que nos van a estar, pues, infligiendo daño durante la partida. Si conseguimos, por ejemplo, quitar la vida de este enemigo o acabar con alguna de estas amenazas, pues su ficha de amenaza la trasladaríamos también a la tarjeta. Bueno, cuando cumplamos dos de las tres misiones, ya podemos atacar directamente al villano. Por lo tanto, hay que darse prisa para que el villano no cumpla su maligno plan. Vamos a tener que jugar con seis lugares. Pero hemos eliminado algunos para tener más espacio en la mesa. ¿Quién empieza la partida jugando? El villano. El villano. Y como decíamos que se jugaba con cartas, ¿qué hace exactamente el villano? El villano. Bueno, cogemos la primera carta. Sí. Y se revela la primera carta. Sí. Vamos a enseñarla, para que la ponemos aquí ya, para que puedan ir viéndola. Y comprobamos que la carta tiene varios elementos. Sí. Esto dice el movimiento, que en este caso es cero. Vale. El movimiento siempre va a ser en el sentido de las agujas del reloj. Aquí nos indica que el movimiento es cero. Si hubiera algún número, pues desplazaríamos al villano siguiendo el orden de los lugares hasta el correspondiente. En este caso, sería cero. Después, el BAM. Puede aparecer o no el BAM. En algunas cartas aparece, en otras no. Cuando aparece, ¿qué hay que hacer? La habilidad del villano. Esto va a variar según el villano, ¿no? Sí. En este caso, se inflige un punto de daño a cada héroe que esté en el lugar donde esté el villano, ¿no? Y aumenta la tabla a dos. Vale. Ese sería el efecto del BAM. Aumentar su marcador, para que vayáis comprendiendo cómo va actuando el villano. Y después haría el efecto BAM, que infligiría un punto de daño. Además, se resolverían los efectos BAM, ¿no? Que tienen algunas cartas, también. De manera que, en algunas de las cartas, por ejemplo aquí que están los héroes, pues esta tarjeta tiene un efecto BAM que también les puede provocar puntos de daño y demás. En función de las localizaciones en las que estén, ese efecto BAM se activará en aquellos lugares que lo tengan. Que va a variar en las partidas, porque las partidas van a cambiar porque las cartas estarán en diferentes sitios, porque irán saliendo diferentes cartas, etc. El efecto BAM puede no salir siempre, ¿vale? Bueno, y después viene un texto en la carta, pues dice Levantamiento de Hydra, hace avanzar el medidor de miedo una casilla por cada ficha de crisis que tengan los héroes, ¿no? En este caso no tienen todavía ninguna. Las fichas de crisis es otro elemento. Son estas fichas que tenemos aquí. Tenemos las fichas de crisis o las fichas de inmunidad, que van a aportar beneficios o perjuicios a los jugadores durante algún turno o algunos turnos. Es coger una carta para tener cuatro, ¿no? Entonces cogeríamos una carta, empezaría Hulk, y a partir de ahí puede elegir qué carta utilizar. ¿Y qué elementos tienen las cartas? Pues tiene un puñetazo. Sería esta carta de aquí, veis que aquí tiene el elemento, que esto serviría para... Hacer daño. Golpear. Por ejemplo, eliminar matones o reducir la vida de los enemigos que pueda haber en algunas localizaciones. También tiene la estrellita para salvar ciudadanos o para hacer estas cartas. O para ir contrarrestando determinadas amenazas. También está el comodín. Vale, que se puede utilizar como cualquier otro elemento. Y nos faltaría un último elemento, que estaba yo buscando por aquí, ya lo he localizado, que sería este elemento, que sería el de movimiento, ¿no? Y que podríamos movernos, ¿cuántos espacios? Uno. Uno también para donde queramos, adyacente. Sí. ¿En el sentido de las hojas del reloj o no? No, no. En el sentido de uno, adyacente. Podríamos moverlo bien a este o bien al del otro lado, ¿no? Coges la carta, la colocas aquí y haces la acción. En este caso tienes dos comodines, podrías elegir las dos acciones que tú quisieras. Sí. Vale, vamos a hacer un ejemplo. Pues en este caso rescataría a este ciudadano, lo ponemos aquí, y le daría un puñetazo a este. Vale, y eliminarías ya esa ficha de punto de vida. Vale, luego vendría el siguiente héroe, y el siguiente héroe utilizaría esta carta de movimiento. Pero, ¿qué característica tiene el juego de los héroes con las cartas? Pues que este héroe juega esta carta. También juega su carta y juega la anterior. De manera que tendría estos tres elementos, ¿no? Por ejemplo, este héroe podría desplazarse a este lugar, y luego tendría dos comodines, que, por ejemplo, podría rescatar a este utilizando el equivalente con el comodín a la acción heroica, y podría, como si fuera un ataque, un puño, con el otro comodín, para derrotar a este matón. E iría, poco a poco, cumpliendo esa misión. Ahora jugaría otra vez Hulk, entonces, ¿no? Si hubiera otros jugadores, más héroes, pues le tocaría a otro héroe diferente. Pues, por ejemplo, haría una habilidad especial de Hulk. Claro, porque cuando la carta tiene un texto, aparte de hacerse la acción del dibujo, se haría la carta de texto, que sólo puede hacer el jugador que utiliza la carta. El siguiente sólo puede utilizar la acción del dibujo, pero no puede utilizar el texto. ¿Qué acción especial tiene Hulk, en este caso? Aquí dice... Hulk aplasta, inflige uno de daño a todos los demás que hay en este lugar, y descarta a todos los ciudadanos que haya allí. Vale. Entonces, usaríamos el movimiento, tu movimiento, y haría la habilidad, que sería uno de daño a cada enemigo, y rescataría a todos los ciudadanos. Vale. Si hubiera una carta que tuviera enemigos con puntos de vida, también le hubiera atacado. Sí. Vale. Independientemente de los héroes, ya veis que se juegan tres cartas, y después... Ya viene otra vez el villano. Viene otra carta del villano, que se pondría a continuación. Es una carta similar a la anterior. Sin movimiento, con bam, y con el mismo efecto. Y después vendría ya el siguiente héroe, que jugaría a continuación. Y además de utilizar los efectos de su carta, podría utilizar igualmente el del héroe anterior, aunque esté el villano por el medio. Vale. Muy bien. Así se irían jugando las cartas hasta que resolvamos la primera misión. ¿Qué característica tiene cuando resolvamos la primera misión? Algo se altera en el juego, ¿no? Sí. Que el villano, en vez de cada tres cartas, ya actuaría cada dos cartas. Actuaría cada dos. Entonces el siguiente sería cada dos. Bueno. Podéis ver aquí que el villano tiene diferentes cartas que obligarían a resolver diferentes elementos del juego, ¿vale? Y también veis el movimiento, el movimiento que puede tener y los efectos que haría sobre el lugar al que va y los lugares adyacentes, ¿vale? Porque el villano también lo que puede hacer con sus cartas, como vemos en esta, o como vemos en esta otra, en la que también mueve y vemos los efectos, es que va a ir incorporando matones y ciudadanos a las cartas, porque si llega a completarse esos espacios y ya no puede poner más con una acción de carta, también incrementaría su marcador del plan maléfico. Bueno. Pues estas son un poco las acciones que se pueden ir realizando para que lo comprendáis. Y también puede ser que algunas acciones de las cartas de los héroes les permitan coger fichas de este tipo, que son los mismos efectos que tienen las cartas, que pueden utilizarlos para ellos o cedérselos a otros héroes. Al final, pues se irá montando una trama de cartas, tratando a los héroes de conseguir su objetivo antes de que el villano termine sus cartas. O sea, sería como una cuenta atrás que se nos va acercando. Un juego, como decíamos, en rango familiar, muy chulo, muy bien terminado, con unas miniaturas temáticas de Marvel, bueno, pues que parece un juego muy entretenido. Ya lo hemos jugado, ¿a ti qué te ha parecido este juego, Mimipel? Pues muy chulo, porque, bueno, a mí me gusta mucho Marvel y tener ahí sobre todo las figuras las miniaturas. Están super guays. ¿Qué les decimos, como siempre? Que tenemos Instagram y Facebook y que nos podéis seguir en esas redes sociales para más información. Nosotros les dejaremos los datos en la descripción del vídeo. Bueno, ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, pues eso, que se suscriban, que activan las notificaciones y que como siempre les damos las gracias por seguirnos aquí en el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Así que, Minimipel, muchas gracias por invitarnos una vez más a tu canal, por explicarnos estos juegos que tanto te gustan y que animamos a los demás a que los prueben. Y nos vemos en un próximo vídeo. Así que, adiós a todos. Adiós.